Pocas semanas atrás recibimos en CEDEC una donación muy, muy importante, ni más ni menos que un piano. Son esas donaciones que nos ponen muy contentos pensando, por ejemplo, cuántas becas escolares vamos a poder sostener con la venta de esa donación. Pero bueno, por esos días también nos llegó el pedido de una asociación cooperadora de un jardín de infantes de si podíamos donar un piano para la enseñanza de música en el establecimiento. Y esa es también la misión de CEDEC, de modo que con muchísimo cuidado, pero también con muchísimo cariño, ese piano fue embalado, fue preparado y fue llevado directamente hacia sus nuevos dueños, los chiquitos del jardín de infantes número 6, Naranjo y Flor. ¡Gracias! 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 Gracias.